Domingo 15 de septiembre, solemne procesión en cada catedral y parroquias del país con la Virgen de los Dolores, que es la Virgen que celebramos ese día. Encuentro con jóvenes, el tema no nos deje estar en la tentación y líbranos del mal y el amén. ¿Intención por las autoridades? Hemos pensado y estamos celebrando una semana de oración por nuestra patria de Nicaragua. ¿Por qué esta semana de oración? Con esta semana de oración por la nación, la fe se pone al servicio de la justicia, del derecho y de la paz. Los nicaragüenses somos un pueblo con fe y al estar orando por nuestra patria en esta semana del 8 al 15, nos anima a ser protagonistas de nuestro tiempo y no espectadores de la historia. Los nicaragüenses tenemos una vocación de ser fraternos, acogedores de entendimiento y no de enfrentamientos. ¿Por qué esta semana de oración? Hay varias motivaciones. La primera, poner primero en nuestras vidas de nicaragüenses los principios cristianos. Porque las violencias que en estos días hemos vivido no son consecuencias accidentales de recuerdos trágicos de tiempos pasados, sino la expresión evidente de que el odio ha desplazado en algunos corazones al amor. No hay explicación posible para esas expresiones de irracionalidad, de destrucción y de muerte, pero sí hay una solución verdadera para estos acontecimientos que de tanto en tanto sacuden nuestra vida y renueven la conciencia, comiencen a terminar. No continuar poniendo entre paréntesis a Dios mismo, mirado por muchos como un ser lejano y ajeno a nuestra vida real y práctica. Cuando cantamos que no ruja la voz del cañón, es que queremos a Dios en nuestras leyes, en las escuelas, en el hogar, y como venimos haciendo por siglos en Nicaragua, no estamos solo expresando una idea teórica, una utopía irrealizable y lejana. Por el contrario, estamos rogando a Dios que conceda especialmente a quienes no gobiernan la sabiduría para fundar el desarrollo humano, social, económico y político de Nicaragua sobre los fundamentos sólidos de los principios cristianos que comparte la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Queremos una patria reconciliada, donde haya perdón, donde seamos capaces de dejar atrás, quizá sin olvidar, lo que nos ha dividido y lo que nos ha hecho sufrir. Para ello es necesario recuperar a Dios en nuestras vidas y darle el lugar que le corresponde a nuestro devenir histórico. ¿Por qué esta semana de oración por nuestra patria? También un segundo motivo es el desarrollo social sobre bases verdaderas. Un desarrollo social en que el eje rector sea la promoción de la verdad, la libertad y la justicia. Los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla responsablemente. Vivir en la verdad tiene un importante significado en las relaciones sociales. La convivencia de los seres humanos dentro de una comunidad en efecto es ordenada, que es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de personas cuando se funda en la verdad. Las personas y los grupos sociales, cuanto más se esfuerzan por resolver los problemas sociales según la verdad, tanto más se alejan del arbitrio y se adecúan a las exigencias objetivas de la moralidad. Queremos, y por eso rezamos, un desarrollo social fundado en la libertad. La libertad que implica tres aspectos esenciales. Primero, toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable, y debe prestar a los demás el respeto al que éste tiene derecho. El valor de la libertad como expresión de la singularidad de cada persona humana es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal, es decir, puede buscar la verdad y profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas, expresar sus propias opiniones, decidir su propio estado de vida y, dentro de lo posible, el trabajo, asumir iniciativas de carácter económico, social y político. También, la libertad, por otra parte, debe ejercerse como capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo, cualquiera que sea la forma en que se presente, como capacidad de desapego efectivo de todo lo que pueda obstaculizar el crecimiento personal, familiar y social. Un desarrollo humano fundado en la justicia significa, según su formulación más clásica, en que la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Desde el punto de vista subjetivo, la justicia se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, mientras que desde el punto de vista objetivo constituye el criterio determinante de la moralidad en el ámbito de las relaciones humanas y sociales. Entonces, sólo desde la justicia, que es capaz de reconocer a cada uno su derecho, hacérselo respetar y establecer así un orden social fundado en la justicia, lograremos el bien de la paz, la paz interior, la paz en nuestra nación y la paz en el mundo, a que nos llama constantemente nuestro querido Papa Francisco. Un tercer punto, ¿por qué esta semana de oración? Es porque tenemos que pedir al Señor y trabajar para un desarrollo social fundado en la familia. Un desarrollo social fundado en los valores del cristianismo. Es el que nos lleva a descubrir que en el centro de la vida social está la familia, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer, que forman así un matrimonio. Un cuarto punto que nos motiva a vivir esta semana de oración por la patria es un desarrollo social y la educación. Tenemos que pedir en Nicaragua y trabajar en Nicaragua por un desarrollo social fundado en una educación de calidad que permita a los nicaragüenses estudiar. Un quinto punto por el cual celebramos y les animo a vivir esta semana de oración por la patria es un desarrollo que sea agradecido con nuestros mayores. Un desarrollo social que permita a quienes han pasado a la tercera edad vivir una vida tranquila y segura, donde las necesidades esenciales estén aseguradas. En las frecuentes visitas pastorales que realizamos como obispos, muchas veces nos avergüenza de las pensiones ínfimas, diríamos inhumanas, que reciben muchos compatriotas que ya han gastado su vida en el trabajo. Eso debe cambiar y son las autoridades políticas las que deben buscar los mecanismos y hacer los cambios para poner fin a estas injusticias. No hay posibilidad de llegar a ser una nación desarrollada y en paz cuando en el camino de la vida nuestros ancianos llegan al final viviendo prácticamente de la caridad ajena. Un sexto punto que nos motiva a vivir esta semana de la caridad es para que la política esté al servicio de la persona y no al revés. Es necesario rescatar la política del descrédito en que ha caído hasta hacerse entre nosotros sinónimo de aprovechamiento, de pacto y enriquecimiento injusto. Muchos de nuestros políticos no han cuidado la política y la política es una de las expresiones más cualificadas y exigentes del empeño de un cristiano por ayudar a sus hermanos. Muchos por esto deben una disculpa a la nación. Sobre qué fundamentos trabajar para recuperar la política primero centrarla en la búsqueda del bien común con espíritu de servicio luego buscar el desarrollo de la justicia con atención particular a las situaciones de pobreza y sufrimiento tercero, aprender el respeto de la autonomía de las realidades terrenas y la esencial importancia del principio de subsidiariedad. Nuestra política requiere la promoción del diálogo y de la paz en el horizonte de la solidaridad. Estas son las orientaciones que deben inspirar la acción política de los cristianos laicos. Un séptimo punto que nos anima a vivir esta semana de la oración es que el desarrollo se logra con los brazos levantados a Dios. Hermanos y hermanas, compatriotas, amantes de esta tierra que Dios nos legó, el desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración del que procede el auténtico desarrollo. No es el resultado de nuestro esfuerzo. Los cristianos somos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas inveritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino un don. Por ello, también en los momentos más difíciles y complejos, además de actuar con sensatez, tenemos que volvernos ante todo al amor de Dios. El desarrollo conlleva atención a la vida espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de fe en Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de confianza en la providencia y en la misericordia divina de amor y de perdón, y renuncia a uno mismo de acogida del prójimo, de justicia y de paz. Todo esto es indispensable para transformar los corazones de piedra en corazones de carne y hacer así la vida terrena una vida más llena de Dios, más divina y por tanto más digna del hombre. Todo esto es del hombre, porque el hombre es sujeto de su existencia, y a la vez es de Dios, porque Dios es el principio y el fin de todo lo que tiene valor y nos redime. El mundo, dice San Pablo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vos, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. El anhelo del cristiano es que toda la familia humana pueda invocar a Dios como Padre nuestro, que junto al Hijo Unigénito, todos los hombres puedan aprender a rezar al Padre y a suplicarle con las palabras que Él mismo Jesús nos ha enseñado, que sepamos santificarlo, viviendo según su voluntad, y tengamos también el pan necesario de cada día, comprensión y generosidad con los que nos ofenden, que no se nos someta excesivamente a las pruebas y se nos libre del mal. Pongamos, pues, a nuestra patria, pongamos la patria agradecida en manos del Dios nuestro Padre y pidamos a nuestra Madre la Inmaculada Concepción de María que proteja a Nicaragua y nos haga caminar por los caminos de la paz, la concordia, el perdón y el desarrollo. La Tequesis del domingo 15 de septiembre No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Con estas palabras, nosotros, que somos tan débiles y necesitados de ayuda, le pedimos que no nos dejes solos y a merced de las tan diversas situaciones de la vida. Especialmente le pedimos que sepamos distinguir entre lo que son las pruebas, las que nos pueden hacer crecer en el bien y lo que son las tentaciones que nos llevan al pecado y a la muerte interior del corazón. Frente a las tantas tentaciones nuestras del poder, del tener, del placer y del aparentar, nos anima a saber que Jesús ha vencido estas tentaciones y nos garantiza que también nosotros podemos vencerlas con su ayuda y con nuestra responsabilidad. El mal designa aquí, según el lenguaje de la fe de la iglesia, la persona de Satanás, que se opone decididamente a Dios, origen de todo bien. Cristo ya alcanzó la victoria sobre el mal, pero nos queda a nosotros nuestra propia tarea de cada día, vencer el mal, a veces tan fuertemente presente, aunque maquillado y seductor. Nos ponemos a pensar dónde está el mal hoy en nuestra sociedad y tal vez nos llevamos sorpresas. El poder que corrompe, la violencia inhumana, el erotismo que profana cosificando el amor, el narcotráfico que pervierte, el lucro que nos hace insaciablemente codiciosos, la loca voracidad que destruye el medio ambiente, la frivolidad que quita dignidad a la persona y a la familia. Nosotros oramos para que cada persona, cada familia humana, nuestras autoridades y cada uno de nosotros seamos liberados de su poder y de sus obras. De todo esto aguardamos el regalo de la paz y la sana convivencia y mantenernos así esperando el retorno de Cristo, Señor y vencedor de toda maldad. Él nos llevará a la situación gloriosa de una vida pura, hermosa y definitiva de encuentro con Dios y con una humanidad nueva y transfigurada para siempre. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Entonces lo que pedimos a Dios es que nos libre del tentador y le rezamos para no caer en la tentación. La gran tentación es la de la autonomía total en la que cayeron nuestros primeros padres seducidos por el maligno. Creerse dioses, ser como dioses, viviendo como si Dios no existiese y proyectando la vida personal y social independientemente de los designios divinos. Por el contrario, Dios nuestro Salvador quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad y ha enviado a Jesucristo camino, verdad y vida del hombre. El Padre Nuestro es la oración de los hermanos, de la familia de los discípulos de Cristo, pero también de la familia nuclear, de la familia doméstica. En efecto, esta última es la institución fundante y articuladora de todo el tejido social. No podemos pretender una nación vigorosa, fraterna y orientada al bien común si no cuidamos desde todas las perspectivas a la familia y a su núcleo fundamental, es decir, al matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, signo y presencia del amor de Dios. Deseamos pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación de convertir a la familia en lo que por naturaleza ella no es, que no nos deje caer en la tentación de someterla a proyectos que surgen de ideologías y visiones extrañas a la tradición más entrañable de nuestra patria, de sus valores y principios. Hoy más que nunca, no podemos dejar de proclamar que el bien del hombre y de la familia está entrañablemente unidos y que el mayor bien social depende de cuánto hagamos para que esta institución esté cuidada y sólidamente fundada. Y termina el Padre Nuestro con el Amén La última palabra que cierra la oración de Jesús es Amén de origen semítico. Los pueblos de Oriente han usado esta palabra para dar aprobación o reafirmar lo que dicen o creen. Es expresar que una persona o comunidad o asamblea tiene por verdadero lo que acaba de decir, estando de acuerdo y seguro en lo que proclamamos y oramos. Por esto, decirle a Dios Amén en una celebración como esta que estamos celebrando en Nicaragua, fiestas patrias, es expresar que toda nuestra existencia en sí misma, en la casa, en el trabajo, en la política, en el deporte, en el arte, en el mundo de las comunicaciones, quieren manifestar de manera decidida nuestro acuerdo con el proyecto salvador de Dios en la historia humana de cada día. A la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción de María, Madre y Reina de Nicaragua, confiamos el presente y el futuro de nuestra nación. A ella le pedimos que ayude a nuestra fe, a nuestra esperanza y a nuestro amor y que cuide a nuestra patria Nicaragua, que fue edificada sobre los cimientos sólidos de la fe y de la moral cristiana y en eso ha estado su grandeza, estabilidad y capacidad de recuperación en las grandes pruebas de la historia. Virgen Santa, Madre de Cristo y Madre Nuestra, ayúdanos al asumir hoy con renovado fervor los desafíos de nuestra patria Nicaragua. Intercede por nosotros para que Jesús, tu Hijo, bendiga el esfuerzo de los hijos de esta tierra nicaragüense al construir una nación de hermanos y forjar una cultura que respete la vida, la dignidad de cada persona, especialmente de los más pobres y desamparados. Que en tu gracia podamos construir al engrandecimiento de nuestra patria a Él sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos el hambre de gente es que no tiene paz Silencio de aquellos que callen por un miedo La pena del tripe que está en soledad Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de buenas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre Dolor en los hombros y tregua aprimidos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogan Del ricos amargo del pobre infeliz Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de los hombros y tregua aprimidos Pobreza de muchos y negro en las manos Derechos del hombre truncados en flor Dolor en los hombros y tregua aprimidos Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Pena de un pueblo que sufre Cerechos Nexus Pena de un pueblo que sufre Cereco 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 Gracias por ver el video